En su boca estuvo la ley de la verdad y en sus labios no se halló la maldad, con paz y rectitud andaba conmigo y apartó a muchos del pecado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hoy celebrando la memoria litúrgica de San Ireneo, Obispo y Mártir, nos acercamos a la realidad del martirio, de la entrega, del testimonio que damos a nuestro Señor Jesucristo. Damos frente al mundo, porque el mundo de hoy necesita el Evangelio, yo diría mucho más que antes, el Evangelio que es la fuerza de Dios. Por eso acercamos nuestro corazón a Cristo realmente presente en la Eucaristía, para fortalecernos en este camino con la palabra de vida eterna y el maná de vida eterna, para que Cristo habite en nosotros. Al inicio de esta Eucaristía, con humildad, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. 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 Ten piedad La unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis En aquellos días El Señor dirigió a Abraham En una visión La siguiente palabra No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu paga será abundante Abraham contestó Señor Dios ¿Qué me vas a dar Si soy estéril Y Eliezer de Damasco Será el amo de mi casa? Abraham añadió No me has dado hijos Y un criado de casa Me heredará Pero el Señor Le dirigió esta palabra No te heredará Ese Sino que uno salido De tus entrañas Será tu heredero Luego Luego Lo sacó Y le dijo Mira al cielo Y cuenta Las estrellas Si puedes Contarlas Y añadió Así será Tu descendencia Abraham Creyó Creyó al Señor Y se le contó Como justicia Después Le dijo Yo soy el Señor Que te saqué de Ur De los caldeos Para darte en posición Esta tierra Él replicó Señor Dios ¿Cómo sabré Que voy a poseerla? Respondió Respondió el Señor Tráeme una novilla De tres años Una cabra De tres años Un carnero De tres años Una tórtola Y un pichón Él Los trajo Y los cortó Por el medio Colocando Cada mitad Frente a la otra Pero no descuartizó Las aves Los buitres Bajaban a los cadáveres Y Abraham Los espantaba Cuando iba a ponerse el sol Un sueño profundo Invadió Abraham Y un terror intenso Y oscuro Cayó Sobre él El sol Se puso Y vino la oscuridad Una humareda De horno Y una antorcha Ardiendo Pasaban Entre los miembros Descuartizados Aquel día El Señor Concertó alianza Con Abraham En estos términos A tu descendencia Le daré esta tierra Desde el río De Egipto Al gran río Éufrates Palabra de Dios Te la vamos Señor El Señor Se acuerda De su alianza Eternamente El Señor Se acuerda De su alianza Eternamente Den gracias Al Señor Invoquen su nombre Den a conocer Sus hazañas A los pueblos Cantenle al Señor Al son de instrumentos Hablen de sus maravillas El Señor Se acuerda De su alianza Eternamente Gloríense De su nombre Santo Que se alegren Los que buscan Al Señor Recurran al Señor Y a su poder Busquen continuamente Su rostro El Señor Se acuerda De su alianza Eternamente Estirpe De Abraham Su siervo Hijos De Jacob Su elegido El Señor Es nuestro Dios Él gobierna Toda la tierra El Señor Se acuerda De su alianza Eternamente Se acuerda De su alianza Eternamente De la palabra Dada por mil generaciones De la alianza Sellada Con Abraham Del juramento Hecho A Isaac El Señor Se acuerda De su alianza Eternamente Permanezcan en mí Y yo en ustedes Dice el Señor El que permanece en mí Da fruto abundante El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Cuidado con los profetas falsos Se acercan Con piel de oveja Pero por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Los conocerán ¿Acaso se cosechan uvas De las zarzas O higos De los cardos? Así todo árbol sano Da frutos buenos Pero el árbol dañado Da frutos malos Un árbol sano No puede dar frutos malos Y un árbol dañado Dar frutos buenos El árbol Que no da fruto bueno Se tala Y se echa el fuego Es decir Que por sus frutos Los conocerán Palabra del Señor Jesús dijo que Seamos como niños Para poder entrar Al reino de los cielos Pero obviamente Entendemos que hay actitudes De niños que nos ayudan A entender el evangelio Y la sencillez Que nos acerca Al mensaje De la buena noticia Pero hay una actitud Que puede volverse Muy, muy peligrosa Me refiero A la curiosidad La curiosidad Junto con una cierta ingenuidad Y la ignorancia Puede perjudicarnos En el camino espiritual Sobre todo cuando algunos Sentimos tantos deseos De vivir O percibir Los fenómenos desconocidos Manifestaciones sobrenaturales O paranormales Y nos acercamos A unas realidades Que no entendemos Y no entendemos a fondo De donde vienen Hoy Jesús se dirige A nosotros Con una cierta advertencia Para que tengamos Mucho cuidado Con los profetas falsos Hay un defecto En nuestro corazón El defecto Que proviene Del pecado original Que es la confusión O también Un impulso Para aferrarnos A la mentira Y no confrontarla Y no buscar la verdad Por eso Cuando estamos analizando Un poquito más Los fenómenos espirituales Que han existido En la iglesia Desde siempre Vemos como tan fácil Es desviarnos Del camino De la verdad Ir detrás De las personas Que dicen Tener dones espirituales O carismas O las personas Que manejan Una cierta profecía El motivo Puede ser Bueno La fama Pero también Hay otro motivo En todos aquellos Que se aprovechan De la ingenuidad Espiritual De tantas personas Para hacer un buen Negocio Con los supuestos Mensajes y profecías Así como lo escuchamos En la antigua alianza Escuchamos la historia Del rey Acap Que pagaba A los 400 Profetas falsos Para que le profetizaban Siempre Lo que Él quería Escuchar Y el rey De Israel Tenía a Miqueas Bastante Alejado Y rechazado Porque lo consideraba Mala onda Porque siempre Le profetizaba Cosas difíciles Creo que es lo propio Del ser humano Escuchar siempre Lo que nos gusta Incluso En el discernimiento Espiritual Hay personas Que están buscando La afirmación De sus decisiones De sus pensamientos Por eso Pican de un lado Al otro Buscando O un director espiritual Laico O un sacerdote Que le diga Lo que quieren escuchar Pero a veces El mensaje Del evangelio No es un mensaje Para nosotros Afirmativo Sino un mensaje De corrección Y no siempre La profecía Que escuchamos Es algo Que Que Parece agradable Pero lo que pasa Que El mensaje Del evangelio Es como una medicina O como un diagnóstico Médico Entonces Lo asumimos Con toda la verdad Y hoy Jesús Nos lleva A una prudencia Interior Nos dice Indirectamente Vigilen Y escuchen Con atención A todos aquellos Que profetizan A todos aquellos Que hablan En mi nombre San Pablo Habla por ejemplo De los falsos Apóstoles O de los Super apóstoles Acaso hoy en día Por lo que pasa Con la corriente Evangélica No ocurre No ocurre Lo mismo Que hay muchos Que se autoproclaman Profetas Autoproclaman Apóstoles Para transmitir El evangelio Teniendo unas Intenciones No tan espirituales O las personas Que manejan Los carismas San Pablo Dice a los Corintios Que cuando uno Profetiza Que hayan dos o tres Que juzguen En la profecía Que cuidado Tenemos que tener Manejando los carismas O experimentando Unas visiones Interiores Para no confundir A los demás Y que responsabilidad Sobre nosotros Los sacerdotes Los ministros Ordenados Y sobre los líderes Que manejan Los carismas A veces Invitamos A las personas Que se vinculan Con ciertas Corrientes espirituales Para que analicen Los frutos De todos aquellos Que se llaman Líderes Los que manejan Manifestaciones Sobrenaturales Jesús lo dice Por los frutos Los conocerán No por los carismas Obviamente los carismas Son importantes Pero los carismas Tienen que andar De la mano Con los frutos Así como El efot De los sacerdotes Judíos El borde Tenía Las campanillas Y las granadillas Y cuando El sacerdote Judío Servía Las granadillas Tocaban Las campanillas Y así ocurre También con nosotros Se habla De los nueve carismas Y los nueve frutos Del Espíritu Santo Mencionado por San Pablo Una casualidad O una invitación Para que Manejando los carismas O siendo testigos De fenómenos Sobrenaturales Siempre tengamos En cuenta Las virtudes Del Espíritu Santo Entonces Cuando ocurre Que un tal líder Manejando los carismas Especialmente la profecía Se convierte En un gurú Y empieza a manipular Es un signo De alerta Cuando No me permite Tomar mis decisiones Cuando me aleja De mi familia Cuando a causa De una corriente Espiritual Yo abandono La iglesia católica Es un signo Tan palpable Que estoy dando No tanto Los frutos buenos Sino los frutos malos Hoy el mundo Espiritual Está expuesto A mucho Relativismo espiritual Y necesitamos Dentro de nuestra Querida iglesia católica Tener mucho cuidado Para también Acompañar la iglesia Como pastores En la dirección espiritual Y sobre todo Tener mucho cuidado Con las corrientes Esotéricas Que indirectamente Se empiezan a infiltrar En nuestra espiritualidad Católica Es un gran peligro ¿Por qué? Porque mi corazón Se empieza a confundir Y mi corazón Empieza a dejar La gracia verdadera Y hay personas Que por muchos años Viven Una mentira espiritual Vengo Señor a ofrecerte Este pan Este vino Este fruto divino Del cielo Y te ofrezco Este don Para que lo bendiga Señor Quiero ofrecerte Entregarte Este cáliz Sagrado De vino Esta copa divina Esta ofrenda Señor Es toda para ti Quiero suplicar Quiero suplicarte Y ofrecer Quiero entregarme Señor Y renacer En ti encontrar La bendición Todo el amor Que tú nos puedas Regalar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Agradable A Dios Padre Todopoderoso Te glorifique Señor El sacrificio Que alegres Te ofrecemos En el natalicio De San Irene Obispo Y nos permita Amar la verdad Para que conservemos Integra la fe De la iglesia Y firme la unidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque la sangre De San Ireneo Mártir Derramada Como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas De tu poder Por el cual Conviertes la fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Lo fortaleces Para que De testimonio Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con las virtudes celestiales En la tierra Siempre te alabamos Proclamando Tu grandeza Sin cesar Santo, 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 santo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias a este bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda a tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires San Ireneo Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Bispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El Señor nos invita a su banquete celestial Al banquete de la misericordia Por eso como hijos de Dios Dirijámonos al Padre celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concédele la paz y la unidad Que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Por eterno de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Mortero de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros está Tú eres solo mi Dios Mi Señor, mi heredad Tú eres solo mi Dios Mi confianza en ti está Oremos Por estos sagrados misterios Te pedimos Señor Que en tu bondad Nos concedas crecer En la fe Para que así como glorificó Al Obispo San Ireneo Que lo conservó Que la conservó intacta Hasta la muerte Nos justifique también A nosotros Que con sinceridad Sinceridad la profesamos Por Jesucristo Nuestro Señor Busquemos la verdad Todos los días Especialmente En este camino espiritual Donde tantas manifestaciones A veces extrañas Sobrenaturales Sigamos discerniendo La presencia de Dios Para que no Quedemos confundidos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Y misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Pueden ir en paz Madre purísima Madre purísima Luz del consuelo Luz del consuelo Reina del cielo Reina del cielo Reina del cielo Flordecido Madre purísima Madre purísima Madre purísima Madre purísima